Pedro Sola cae al suelo durante programa en vivo. Un episodio completamente jocoso se vivió este miércoles en el foro en el que se graba el programa de espectáculos Ventaneando. Luego de que uno de los conductores de la emisión cayera al piso en plena transmisión, Pedro Sola se encontraba agachado cuando perdió el equilibrio, yéndose de espaldas llevándose consigo el asiento donde debía estar y causando gracia y preocupación entre sus compañeros quienes en segundos fueron a su rescate sin ocultar el asombro ni la risa. La primera en socorrerlo fue Mónica Castañeda, quien rápidamente ayudó al presentador a incorporarse, seguido de Daniel Bisoño, que lo levantó del suelo junto a otros miembros de la producción. También la conductora principal del espacio, Pati Chapoy, salió en su auxilio pidiendo incluso la presencia de paramédicos en el lugar. ¡Pedro José! ¡No! ¡Se le advierte! ¡Ayúdenme! ¡Se le advierte, Pedro! ¡Ay! 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 ¡Todo mundo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ya sabes! ¡No! ¡Oigan! ¡Que vengan los paramédicos por favor! ¡No! ¡No! ¡No me pasó nada! ¿Cómo que nada? ¿Y en el suelo? ¡Así se nos cayó un día en el aeropuerto! ¡A ver! ¡Ya fue! ¡Porque corrigère! ¡Vada! Sin embargo, al recuperar la estabilidad y comentar lo ocurrido, Chapoy llamó a la reflexión a los televidentes, puntualizando que lo que él hizo de incorporarse de frente no es lo correcto, sino ponerse de lado. Entre risas incesantes, Mónica Castañeda le acercó un poco de agua para que se tranquilizara, a lo que él respondió que lo único que siente es las burlas de las que será víctima después de la publicación de este episodio. Ay, Pati, ¿sabes qué es lo único que siento? Que este va a ser un meme para siempre de mí. Para siempre de mí. Pedro José Sol Amurillo, de 72 años, es un conductor de espectáculos mexicano, conocido principalmente por ser presentador del programa de espectáculos Ventaneando de TV Azteca. Mónica Castañeda